Exactamente como está el indicado en el volante. ¿Cuánto tiempo? O sea, nada más lo que son las 30 veces, porque le doy a mucho el brazo. Entonces le pasé 30 veces en el área que le doy a y luego en la otra área, así como menos cuando hicieron el pibilo, ¿no? Y luego en la espalda, 3 veces, porque era toda esta parte de acá. Y pues en vez de menorar el dolor, le aumentó más y luego aumentó a su compañera, la que me llevó. Dice que también me encanta la señora. Ok. Es algo que no... O sea, yo se la paso a mi esposa todos los días. Y no le pasa nada. Exactamente. Y como él tiene problemas degenerativos, pues yo pienso que es algo más fuerte que lo que tiene la señora, porque la señora camina bien, habla para arriba y para abajo, y a él se le quita todo. A los 10, 15 minutos que le paso yo la pierna, él queda completamente sin dolor. Ok. Pero la señora no. O sea, se la dice, fue a cambio. Bueno. No pasa con todo el cuerpo. O la planta y los pies se pasa 30 veces la planta y los pies. Ok. Desde aquí, de aquí, de los ojos hasta acá hasta el cerebro. Y aquí también 30 veces. 30 veces. Y aquí para el pecho también. Ok. Bueno, ahí, en ese caso, ¿qué haría yo? Yo haría una prueba con ella primero, para saber si la cantidad de veces que le está pasando la piedra es suficiente o es en exceso. Bueno, lo que le aceptó muy bien fue la cual, los niños, eso sí, se le ha quitado un dolor. Claro, miren, todas las personas van a tener un efecto más con esto, en todas. Pero ahí siempre hay alguien que puede resultar ser más sensible que otras personas. Lo que sí sucedió es de que el movimiento de energía se estableció. Si usted le dio mucho movimiento a la energía, pero tal vez esa energía no terminó de jalarse. O sea, se movió, pero en lugar de terminar de salir, se quedó estancada. Y al quedarse estancada, se incrementa el dolor y la inflamación. Bueno, pues habría tal vez que seguir un esquema de masaje, probablemente. ¿Menos pasada o más pasada? No, yo diría que tal vez sería como que más completo. O sea, no nada más enfocarse a esa zona de los brazos, sino trabajar cabeza, cuello, extremidades superiores. Le pasé en la cabeza, le pasé en el cuello, le pasé en los brazos, le pasé en la espalda, le pasé en la pierna. Fue completo. Fue completo. Ok, pues habría que trabajarlo entonces tal vez con menos fuerza. No sé con qué fuerza lo haya hecho. Suave, ¿qué edad tiene? Tiene como 70. Ok. Recuerden que en las personas mayores siempre hay que dar un masaje suave. Sí, en el asesio lo doy suave. Suave. Lo más suave que sea posible con ella también. Y tal vez agarrar una extremidad nada más. Vamos a probar con una, suavemente. Y vemos qué pasa. Si nada más te dolió esa y te volvió a doler, ver si realmente sucedió eso o eso nada más le incrementa el dolor en todo el cuerpo igual. ¿Sí? Ir haciendo una diferenciación si es por el número de veces o por la fuerza que estoy aplicando también. O que esté haciendo falta también más fuerte. ¿Sí? Ok. Pero yo haría una prueba con ella, que ahorita también la pensaba hacer, para que vean por qué. A veces hay cosas que pueden no tener explicación, pero pues ahí está, ¿no? Esto es una de las formas con las cuales podemos ver que la energía existe, se manifiesta, aunque yo no quiera creerlo, pero ahí está, ¿no? Levanta el brazo. Derechita. Eso es. Yo le voy a hacer, aquí el brazo así. Yo le voy a hacer un movimiento a ella. Aguante mi fuerza. Ahí hay fuerza. ¿Ok? Ahora. Aguante mi fuerza. Y ahí ya no hay fuerza, perdió fuerza, otra vez. Aguante mi fuerza. Y no tiene fuerza, aguante mi fuerza. ¿Por qué? Y ahora. De nuevo, aguante mi fuerza. Y ahí hay fuerza. ¿Sí? Y lo único que hice fue un movimiento en una zona muscular. Eso, pues no lo enseñan en la escuela de medicina y tampoco tiene una explicación así como, que, a ver, explícame, la gran ciencia, ¿no? Es que es nada más, por un lado es el movimiento que provoco y por otro lado es la intención que le meto. ¿Sí? Aguante mi fuerza. Y no tiene fuerza. Entonces, es nada más jugar con la energía. Aguante. Y ahí hay fuerza. ¿Ok? Toma haciendo. Ese tipo de prueba se puede utilizar, se les puede enseñar y la pueden utilizar para saber si le doy más veces, le doy menos veces, si le va a ayudar ahorita. O primero le ayudo a la señora con otra cosa, ¿no? Desintoxicándola, nutriéndola, dándole cargas. Por ejemplo, dándole a su cuerpo más cargas para que con el movimiento de la piedra, entonces eso ayuda a estabilizar más. Y en otra tuve la experiencia de que se la pasé y apareció con ruedas moraditas. Ok. Recuerden que una de las situaciones al pasar la piedra, si se pasa en forma directa, siempre puede aparecer enrojecimiento, manchas, puntitos rojos, porque eso está hablando de que la energía se está moviendo. Claro, hay quien diría, ay, pues si estás fraccionando, pues se pone rojo. Pero si le agradó, en este caso si le agradó, entonces yo le hice el comentario, como pues ya habíamos leído la información y todo eso, que cuando se pasa y todo eso, se le da su agua y todo eso, pues pierde que a veces la intoxicación, pues lo que… Es una de las formas en la que el cuerpo está empezando a eliminar. Ahí, responde. ¿Sí? Eso para otro tipo de médicos sería como que no, pues mira nada más lo que te hicieron, te están magullando toda la piel, ¿sí? Bueno, entonces, hay, ya vimos lo de los lavanda de aniones, la piedra, los cubrebocas y otros productos que, bueno, yo no he usado el del cabello porque había razones, ¿no? No me he puesto el shampoo, pero, me he sorprendido de ver a la gente que lo he estado usando, digamos, ¿qué pasa aquí? Todo el mundo se está rejuveneciendo, ¿sí? Entonces, este tipo de productos, y lo último, que eso sí ya lo estamos usando en casa, es la mascarilla, que es sorprendente. O sea, nada más con una puesta, si una persona es muy fijada, se ve la cara, se le aplica y después hay un cambio. Por lo menos la piel brilla más, hay una mayor, como mayor luz en la cara, se humecta, se hidrata, empieza a nutrirse la piel. Pero, obvio, no es nada más para usar una vez, por eso trae, ¿cuántas? ¿15? ¿16? 16. Bueno, para que lo estén usando constantemente, ¿no? Entonces. Vamos a hacer la prueba a alguien, doctor. Ah, bueno. ¿Está bien? Pero. Ok, entonces, perdón, para cerrar, la tecnología que estamos usando, y que cada vez van a estar viendo que se mueve más aquí en Minatitlán, es basándonos en eso, en que necesitamos ayudar a que nuestro cuerpo tenga equilibrio de cargas. Y hay cosas que, aunque usted, a ver, nada más para no meternos en bronca, sí, pero, a ver, ¿quién cree en Dios? Todos. ¿Quién cree en Dios? No todos. Hay gente que no cree en Dios, pero ¿quién cree en Dios? Esas personas que creen en Dios, ¿cuándo lo han visto? Yo no estoy hablando de una imagen, ¿cuándo bajó y les dijo, qué onda la mía, aquí estoy? No, ¿ah? Sí, siente. ¿Pero lo siente? Sí. Entonces, es así, hay muchas cosas que no las ves, pero ahí están. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes ya conocen China? No. No. ¿Qué? Pero, ¿por qué creen que existe China? Si nunca han ido. Porque tenemos China. Porque tenemos China. ¿Por qué tenemos China? Está en China, está en China. ¿De preferencia o no? ¿Recuerden? ¿Recuerden? ¿Recuerden algo sobre las mujeres embarazadas? Recuerden que siempre en una embarazada, procuren, eviten tocar, mover, hacer, dar. Porque si ya de por sí ella traía un problema o el bebé ya iba a nacer mal, les pueden echar la culpa. Entonces, todas las mujeres embarazadas, mejor turnarlas con un médico. Y si no conocen otro médico que maneje esto, pues mándenlas conmigo. Ya por ahí tenemos el antecedente de una embarazada, bueno de algunas, pero una que ya se atendió desde que empezó su embarazo. Y pues se le ayudó y pues todo va bien. O bueno, todo salió bien. Doctor, mañana se la llevan para que usted la vea, mire que de grandota está. Ok, entonces también embarazo mujeres. Lo que pasa es que en algún momento he tenido pacientes que no, que parejas que no han podido embarazarse. Y en Michoacán hubo un caso así en donde se le dio la atención, se le pusieron imanes, se le dio terapia nutricional, bla, bla, bla. Y ya, allá creo que también se maneja los aviones, no me acuerdo. Entonces, pasó un mes, dos meses y llegó otra señora. Y entonces dice, ay pues es que, ¿y por qué viene? Pues es que vengo porque me dijeron que aquí estaba el doctor que embarazó a fulanita. Espérenme, yo no fui. Yo ni me acuerdo. Entonces, dice, ay bueno, dice, pero es que vino y pues yo vengo también a ver si quedo embarazada. Bueno, ¿viene acompañada de alguien? Porque si viene con su marido, pues que pase él y que le haga la chamba, ¿no? Entonces, pero ¿por qué hay veces que están yendo al especialista y van, y van, y van y no da resultado o algo? Porque probablemente lo que se está utilizando trabaja en un plano. Bueno, recuerden que estamos hechos en varias capas. Y tal vez, cuando ya le hicieron estudios a ella, a él, y ven que no hay nada, todo está bien, todo está normal. ¿Y por qué no se embaraza? Porque está habiendo un bloqueo de sangre o de energía en otro plano. Entonces hay que trabajarlo de otra manera. Y eso puede contribuir a que entonces ahora sí pegue por fin. Bueno, entonces, ¿preguntas hasta aquí? No. Bueno, yo les agradezco su atención. Todavía vamos a dar paso a pruebas. Leo también va a hablar. Tengo una pregunta. Por ejemplo, la mascarilla, por ejemplo, ella tiene problemas con su putis. Entonces, a mí me interesa traer a ella, porque yo quería saber si esa crema olifacial le puede mejorar su piel. Ok. Sí. Para… Por como tratamos a los pacientes aquí, la idea es, obviamente, trabajar desde adentro. Entonces, una de las recomendaciones sería que ella estuviera usando la banda de aniones, en una botella de agua, todos los días traer la banda ahí y estar tomando agua con banda de aniones, para que eso esté ayudando a estabilizar el interior. ¿Por qué? Muchos de los problemas de la piel y más en cara tienen que ver con estómago. En la cara hay varios canales de acupuntura. Este es estómago, vesícula biliar, hígado, intestino grueso. Entonces, todo eso está aquí abajo. Si ayudamos a equilibrar las funciones de las vísceras interpon a este nivel, va a reflejarse en la cara. Entonces, por un lado lo está tomando y por otro lado se aplica localmente esto, le va a dar mejor resultado. Recuerden que la mascarilla tiene la capacidad de estimular restauración, regeneración, nutre. Pero mucho de su beneficio va a estar dado si trabajamos desde adentro. Es como preparar la tierra. O sea, yo voy a sembrar una semilla, pero si la siembro en una tierra que está árida, está intoxicada, no me sirve. Hay que tratarla, ¿no? Trato la tierra, la limpio, la nutro, le abono y entonces siembro y me va a dar mejor resultado. Es lo mismo. Entonces aquí podemos utilizar la banda de aniones, estarla masticando como si fuera un chicle. En lugar de comprarme unos trident, en lugar de comprarme unos chicles, de esos que anuncian en la tele para blanquear los dientes, traigo una banda. Esta no se me va a acabar el sabor, porque el sabor tiene.